¡Suscríbete! Como habréis visto, he utilizado solo la segunda cuerda. Además, os voy a enseñar a utilizar el finger picking, que traducido del inglés es puntear con los dedos. En este caso, vamos a utilizar estos dos dedos, a los que yo llamo dedos caminantes. Vamos a comenzar con el finger picking. Con los dos dedos, el índice y el medio, vamos a pulsar sobre la segunda cuerda de forma alterna. 1, 2, 1. El movimiento debe ser este. 1, 2, 1, 2, ¿vale? Al pulsar con uno de los dedos, podemos apoyar en la cuerda de más arriba, como veis. Y este igual. Cuando este ejercicio salga más o menos con una velocidad constante, vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio. Pulsando con los dedos 1, 2, 3, 4, vamos a ir practicando el finger picking sobre esta cuerda. Este ejercicio se puede hacer con todas las cuerdas, de hecho os recomiendo que lo hagáis antes de tocar el ukelele, de esta forma. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 necesitamos para empezar a tocar este punteo. Una cosa importante, ahora ya vamos a subir por encima del tercer y el cuarto traste al que estábamos acostumbrados. Por eso, recordad que cuando pone 7, 5, 10, significa que tenemos que situar el dedo en el traste correspondiente a ese número. Fijaos también en qué dedo pongo en cada traste porque os va a facilitar muchísimo el movimiento por el diapasón. Comenzaremos de la siguiente manera. En el traste 5, 0, 5, 0, 7, 0, 3, 5, ¿vale? Fijaos que en la tablatura aparece una ligadura entre el 3 y el 5 y entre algunas otras notas que os vais a encontrar. Para hacer esto, pulsaremos 3 y enseguida, sin volver a tocar con la mano derecha, pulsaremos sobre el traste 5. De este modo. La diferencia con el punteo normal sería así. Y sin embargo, tenemos que hacer esto. Y seguimos. Ahora nos iríamos al traste 8. 0, 8, 0, 10, 0, 7, 8. ¿Veis que aquí también lo hago? 7, 8, 0, 7, 8. 0, 5, 0, 7, 0, 7, 0, 3, 5. Y seguiríamos. 0, 8, 0, 10, 0, 7, 0, 7, 0, 8. ¿Veis? 0, 7 0, 5 0 y volveríamos a empezar estas serían las notas repasad esto unas cuantas veces y ahora vamos a tocarla entera despacito en la descripción del vídeo tenéis la tablatura completa bueno, espero que os haya gustado podéis utilizarlo como volustrack o sencillamente para seguir practicando con el ukelele en la descripción del vídeo y en la página de ukevega podéis descargar la tablatura completa de este tema y nada más nos vemos en el nivel 3 que será muy navideño Slip Bye Slip 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 Slip